Este episodio es posible gracias a los donativos de nuestros escuchas. Ayúdanos a continuar. Gracias. Esto es el podcast de historiografía mexicana. Un espacio para la lectura en voz alta. Para los libros de Historia de México. Conduce Pedro César Beas. Bienvenidos al podcast historiografía mexicana. En los años 50 del siglo XX, Catalina Sierra, familiar de Ignacio Manuel Altamirano, puso a circular por vez primera en la revista Historia Mexicana fragmentos del diario de su ilustre y liberal pariente. La recopilación hecha por Sierra se publicó entonces con el nombre de Páginas Íntimas. Un par de décadas después, ya muy entrado el siglo XX, apareció una versión más nutrida y detallada de aquellos diarios en obras completas de Ignacio Manuel Altamirano. La tarea de reunir los escritos personales del autor de Clemencia no fue fácil. Sierra lo explica así. Parte importante de los diarios había sido vendida al Museo de Antropología e Historia de México. Otros importantísimos papeles se quedaron en París y algunos, por qué no decirlo, se pudieron rescatar en nuestro populachero mercado de la Lagunilla. Tengo que lamentar, lo digo con verdad, que mi familia haya carecido de visión histórica para entender que esos escritos de Ignacio Manuel Altamirano forman parte del acervo cultural de la República. Hasta ahí, lo he escrito por Catalina Sierra. Altamirano nació en Tixtla en 1834. Estudió en el Instituto Literario de Toluca, donde tuvo como maestro a una de las mentes más brillantes del México decimonónico, Ignacio Ramírez el Nigromante. Para llegar a Toluca, cuentan algunos de los estudiosos de la vida de Altamirano. Caminó acompañado de su padre, sí, de Tixtla a Toluca, imaginen la distancia, y para no dañar sus zapatos, los cargó en una mano. Al igual que otros personajes de su época, hombre multifacético. Participó en la discusión pública, en la defensa de la patria, fue congresista, parlamentario liberal, y más que nada, un hombre de letras. Fue en la prensa, en los libros, en los escritos, en donde encontró la caja de resonancia para sus ideas. Dueño de una pasión ingobernable, convencido de la importancia de la palabra escrita, fundó periódicos y revistas, entre ellos El Renacimiento, uno de los semanarios literarios más sobresalientes de la segunda mitad del siglo XIX. Hombre de su época, de aquellos que iban por la vida, con la pluma en una mano y la espada en la otra, y que el tiempo les daba para todo. Un día novelista, o poeta, otro congresista o fiscal. El diario personal de Altamirano, tema que aquí nos ocupa, nos abre una ventana al México del siglo XIX. Es un documento valiosísimo, pues no son muchas las oportunidades que tenemos de echar la mirada tan de cerca a la vida más íntima de los protagonistas de la historia nacional, y entender así su tiempo, sus inquietudes, lo que les importaba en aquellos años. Altamirano deja registro de su vida diaria, de sus relaciones personales, de sus paseos por la entonces pequeña Ciudad de México, de sus anhelos y de sus tristezas, de su pesadumbre, porque aquellos personajes que la historia de Bronce ha mostrado como invencibles, también, también se entristecían. Antes de ir a la lectura en voz alta, vale aquí leer estas líneas del poeta José Carlos Job. Todo diario, dice Job, es una manera de detener el tiempo, de vivirlo varias veces, de soslayar con astucia la hora de la muerte, y es además el cuaderno de bitácora de un escritor, de alguien que ama la literatura porque ama la vida, y ama la vida porque ha aprendido a amar la literatura. Vamos pues a la lectura en voz alta de este episodio, la entrega número 140 del podcast Historiografía Mexicana, fragmentos del bello, melancólico y muy sentido diario, de Ignacio Manuel Altamirano. No olviden visitar nuestra página, historiografiamexicana.com. Soy Pedro César Beas. Bienvenidos. Diarios 1869 He vacilado tanto para escribir estas páginas. ¿Es que tenía yo algún motivo para encerrar en el interior los secretos de mi pobre vida? No. Es que la pereza me consume. Es que hay algo de pesado como el plomo que embarga mi corazón. Decididamente, el tedio mina mi existencia. El desengaño ha cegado en flor mis esperanzas. Tengo hielo en el corazón. Me parece que vería acercarse a mí la muerte y la miraría sonriendo. Solo sentiría hacer falta a los seres queridos que me rodean y de los cuales soy el único apoyo. El cielo está nublado. Mi alma eternamente triste. Paso la vida pensando en nada. Ni un pensamiento fecundo brota de mi alma. Ni un sentimiento grande y poderoso agita mi corazón. Voy dejando de ser joven. Tengo 34 años, 6 meses y 19 días. Estoy gastado. Desde que estuve enfermo en agosto de 1867, me acostumbré en mi convalescencia a tomar agua de celtz en la comida y hoy no puedo hacer la digestión sin tomarme un frasco. Cuando visité al pobre Maximiliano en su prisión de la Cruz en Querétaro, el día 16 de mayo de ese mismo año, estaba el enfermo de disentería y yo también. Tome usted esa agua, me dijo, y nunca sufrirá del estómago. Yo seguí el consejo. No conocía el uso del agua de celtz. Había estado en las montañas durante cuatro años y en ese tiempo, con la invasión, se introdujo en México el uso de este líquido digestivo. Desde entonces, hay un frasco en mi mesa a la hora de comer y me ha ido bien. A veces, no tomo en la noche más que un bizcocho mojado en agua de celtz. Pero quizás eso me va produciendo gastralgia. Siento inflamadas las entrañas. Me falta el apetito. Tengo sueño constantemente y necesito una o dos tazas de café para excitarme. Ayer he tomado dos tazas de un rico café de cocoyoc y ya me moría a causa de la excitación. No tomo vino, ni nada embriagante, porque me hace mal. Me levanto muy tarde, pero también me acuesto a la una o dos de la mañana. Esta vida me destruye. Nada leo ni estudio. He abandonado el alemán que iba aprendiendo rápidamente bajo la dirección del profesor Hassi. He abandonado el mexicano que tan útil me sería en mis estudios de historia de México y que tenía empeño en enseñarme el profesor Galicia. Pero me propongo entretener mi hastío con el aprendizaje de estos dos idiomas y del griego. No voy a la Suprema Corte de Justicia, de la que soy miembro, y merced a esa pereza, me he escapado de la acusación que se ha hecho en el Congreso contra siete de sus miembros y mis mejores amigos. Mi repugnancia por el despacho de esos negocios es tal que apenas veo aparecer a mi pobre ahijado y escribiente Gómez y guiarte cuando empiezo a bostezar. No quiero oír hablar de leyes y apenas soporto las de la economía animal. He ahí como soy ahora. Llevo la vida de un aragán del bajo imperio. La política me tiene sin cuidado. La literatura me entretenía hace algunos meses. Ya me va fastidiando. Compro los libros nuevos que llegan de París o de Alemania y los coloco simétricamente en mis estantes, como una mujer coloca en sus aparadores una vajilla que nunca usa. Y sin embargo, he prometido escribir varias novelas. Algunas se han anunciado al público y aún ni he pensado en el plan de ellas. Apenas me conmueven las actrices y las cantantes de la zarzuela, pero las olvido pronto. La imagen de algunas me es querida y no se borra completamente como la de Salvador Acairón. Pero la verdad es que quise más a Valero. Hubo tiempo en que tenía yo un polvorín en el corazón. La mirada de unos ojos negros bastaba a producir el fuego. Hoy la pólvora parece mojada. Mil miradas no bastan a producirme más que un calor tibio y pasajero. Tengo apuros pecuniarios, como siempre, y me propongo a cada instante hacer economías. Pero gasto cuatro o cinco duros diarios por andar corriendo en coche de alquiler. Es mi única voluptuosidad. Y la tal no consiste sino en romperse los huesos, fastidiarse con las calles y marearse con el perfume punzante que dejan allí de noche las cocot que pasean. La zarzuela tan de moda hoy en México me revienta. Y es que como trato a los cantantes entre bastidores no me causan ilusión. Uno que otro chiste de pollo me saca de mi marasmo. Una que otra pantorrilla me llama la atención. Una que otra dentadura blanca me hace nacer un deseo. Pero vuelvo a sumirme en mi luneta como un perro viejo hasta que es preciso marcharme a mi casa. Llego a la una o dos de la mañana. Mi portero desvelado me alumbra respetuosamente la escalera. Mi camarista que duerme atravesado en el quicio de la puerta de arriba se levanta a abrirme. Y entro callado o bien diciendo ternezas a estos dos mártires del salario. Tengo remordimientos de hacer padecer así a estos dos muchachos. Entro en mi alcoba. Mi pobre mujer duerme tranquila en su cama blanca como la nieve. Una lámpara medio velada alumbre ese santuario de la paz y del amor santo. Allí entro yo con mi corazón impuro con mis disipaciones de afuera con mi alma abrumada por el fastidio y el ocio. Otra mártir del salario pobre recamarera taciturna y humilde me trae el chocolate que tomo con infinita displicencia. Después leo algo generalmente algo frívolo y me arrojo desesperado sobre las almohadas. Poco después tengo un sueño tranquilo el sueño dulcísimo del ocio y de la estupidez ni cuidados ni zozobras ni alegrías ni esperanzas no tengo el pecho henchido de suspiros en cambio no tengo remordimientos yo no he tenido el antojo de hacer mal y si lo he hecho alguno ha sido a mí mismo. Estoy pobre porque no he querido robar otros me ven desde lo alto de sus carruajes tirados por frisones pero me ven con vergüenza yo los veo desde lo alto de mi honradez y de mi legítimo orgullo siempre va más alto el que camina sin remordimientos y sin manchas esta consideración es la única que puede endulzar el cáliz porque es muy amargo hoy redacto en jefe El Renacimiento periódico de literatura que fundamos Gonzalo Esteva y yo como editores y que está redactado por los primeros literatos de México después de hablar de mi vida actual no me queda otra cosa que dormir o marcharme a la calle a charlar voy a ver a H hace tiempo que no la veo tan enferma tan triste julio 12 amanecí con una tristeza profunda y no conozco el motivo pienso mucho en mi enfermedad porque aunque no quisiera el sufrimiento y el tedio que me causa me la trena la memoria a cada instante moriré de ella ayer comimos en casa de Agustín con refugio y estuvimos alegres es decir yo fingí estarlo yo no estoy alegre nunca después pasé al Iturbide presentaban una pieza religiosa de Hartzenbush el público estaba fastidiado yo me vine bostezando a casa tenía yo hambre tomé chocolate una costilla papas asado y un té y amanecí enfermo del estómago di mi lección de náhuatl medio dormido y tengo un humor es el vacío he sido nombrado por el presidente de la república orador para cuando vengan los restos de Arteaga y Salazar tengo gusto de decir un discurso semejante 1870 enero 25 yo no sé para qué diablos mandé a hacer estos librillos pues por lo visto jamás los ocuparé ni escribiré mis sentimientos íntimos en ellos la pereza me mata la enfermedad me mina y el marasmo es mi estado habitual debí haber llenado ya estas páginas con los sucesos que me han pasado bastante notables el 15 de agosto fui herido de un balazo en el estómago en la puerta del teatro nacional al querer evitar una terrible desgracia que por fin sucedió José Riva Palacio mi pariente esperaba en el vestíbulo a Vicente García Torres hijo para matarlo él me lo dijo y ya conseguía yo que desistiera de su intento cuando llegó Vicente y todo se lo llevó el diablo José sacaba del teatro a su rival yo me interpuse comenzaron a dispararse tiros siendo Vicente el primero que disparó sobre su adversario un tiro que le cegó Riva Palacio sacó su pistola y disparó también pero ya nada pudo hacer porque estaba ciego Vicente disparó el segundo que fue el que me hirió el tercero o el cuarto mató a José que fue a caer contra la columnata sin hacer otra cosa que exhalar un grito todo el mundo conoce en México la historia pues los periódicos todos hablaron de ella durante 15 días estuve visitado por todo el mundo y recibí pruebas de estimación y de cariño yo creo que Vicente García Torres se apresuró a disparar de miedo y que merecía una pena aunque no fuese sino porque no tuvo bastante presencia de ánimo para impedir la agresión de su enemigo y evitar una desgracia tan atroz el señor Movellán conde de casa fiel estaba conmigo pero corrió a los primeros balazos y se ocultó por no sé dónde mi herida fue leve y me dejó una cicatriz ligera el jurado que conoció esta causa absolvió a García Torres lo cual ha escandalizado a la sociedad y ha traído sobre los jueces y sobre todo el promotor fiscal Covarrubias una reprobación ignominiosa el 15 de diciembre me batía duelo con un joven muy valiente y caballeroso Pedro Pión y Regil como los retantes éramos dos tuvimos que rifarnos a las 10 me dirigí a la casa de Pepe Rincón en Buenavista donde almorcé en unión de varios amigos a las 2 llegaron Peón sus testigos y el doctor Galán como médico nos rifamos y me tocó a mí esto lo había yo presentido yo que no había recibido entonces más que 12 lecciones de espada propuse amistosamente la pistola pero no se aceptó y entonces me conformé con la espada nos subimos a un salón de arriba y nos batimos en 4 asaltos en los que Peón me dirigió cosa de 60 estocadas yo me limité a defenderme los testigos armados eran Rafael David y Joaquín Larralde por convenio de los otros y ellos mandaron el duelo no hubo resultado y de aparecer de los testigos se dio por terminado el lance satisfactoriamente Peón se conformó y yo con tanto más gusto cuanto que no tenía rencor contra un muchacho tan bueno y tan digno nos abrazamos los tres Peón Rincón y yo si se hubiese propuesto la pistola había yo resuelto no disparar pues en duelo mis ideas son de no rehusar nunca uno ni dejar de provocarlo cuando sea preciso pero jamás exponerme al remordimiento de haber matado a un hombre de modo que nunca esquivaré la muerte pero no la daré jamás estas son mis ideas quizás de manías raras pero son mi dogma volví a casa y mi mujer me recibió llorando ya sabía el negocio pero no había querido desmoralizarme con la aflicción no había dormido y yo si dormí tranquilamente mi periódico el renacimiento dejó de existir entrado en la redacción del siglo XIX en unión de Paino y me han encargado la parte literaria se ha publicado mi novelita clemencia con mucho lujo se prepara la edición de la dama de honor Miranda dibujará las estampas y en París serán los grabados de madera Chávez es el editor Dios me dé salud para escribir pues estoy muy enfermo y temo morir este año estoy pobre como nunca el gobierno no paga mis acreedores me asedian y yo me desespero he ahí mis confidencias de ahora marzo 8 agobiado por la pobreza como habría de pensar en otra cosa pienso en la literatura ciertamente si por algo me parece amarga esta escasez obstinada de elementos es porque no puedo comprar libros ni preparar la edición de mis pocas cosas ahora he aquí lo que soy en primer lugar fiscal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por elección popular cuán desacertada fue esa elección para lo que soy menos a propósito fue a nombrarme el pueblo vicepresidente de la Academia Nacional de Ciencias y Literatura por elección de la academia en competencia con mi maestro Ramírez vicepresidente del Conservatorio Dramático por elección y designación de Valero miembro de la Sociedad de Geografía y Estadística miembro de la Sociedad de Historia Natural miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Filarmónica miembro de la Sociedad Filomática miembro de la Junta Lancasteriana miembro de la Sociedad de Artesanos Valderas López y Villanueva miembro de la Sociedad de Carpinteros Hidalgo ay cuántos diplomas y cuántos honores y ahora mismo ahora mismo casi escribo estas líneas para entretener el hambre poco faltó para no tener que comer hoy esto es para hacer de los diplomas de los manuscritos y de los periódicos una hoguera y quemarse en ella qué mundo marzo 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 después de tanta miseria 300 pesos es decir una gota de agua en el desierto apenas alcanza esto para pagar mis libros llegados de París y para contentar a mi casero cómo hacerme ropa temo morirme este año marzo 13 he amanecido con grandes ganas de adquirir una casa reuniendo para pagarla todo lo que tengo en créditos contra el gobierno en mis sueldos de los años de 71 y 72 y el producto de mis libros una casa de 6 mil pesos esta es una señal de que voy a morirme marzo 16 estoy sufriendo horriblemente de la quijada o de la muela me arrancaré la segunda mañana marzo 28 la primavera está ya en todo su esplendor los árboles se han cubierto de verdura las flores se enmarcan los campos donde quiera que hay un rinconcito húmedo y sombrío ahí brota una planta microscópica una juguetona flor un mundo de líquen el sol devora la atmósfera se carga de perfumes y de voluptuosidad el corazón florece también ay pero los retoños caen apenas nacen el viejo tronco de las ilusiones no tiene savia hoy lunes estoy triste y pensativo me metí en un coche para ir a San Cosme pensé sin querer en Concha Guzmán y me fui a ver a Las Méndez Adela acababa de bañarse siempre creyendo que su corazón es un árbol de mayo todos pugnan por trepar en él el tedio me acometió allí me muero de tedio qué mujeres tan estúpidas ayer fui a Tacubaya con mi mujer y mi hija a ver a las Jarero vine a México con ellas tomamos chocolate en su casa y di una vuelta en la plaza qué mujer tan inteligente y tan bella es Leonardo yo no conozco una mujer más digna de ser amada yo la quiero como a una amiga en otra situación la adoraría marzo 30 qué me sucede estoy profundamente triste de un modo que me sería preciso llorar para aliviarme pereza tedio abatimiento todo esto pesa sobre mí hoy me mataría anoche vi a Maura en el zócalo desde entonces se nubló mi alma qué tiene esta mujer para mí qué negro veo el mundo mayo 5 tengo que pronunciar tres discursos uno en el mercado de Guerrero otro en el vestíbulo del teatro nacional como presidente de la sociedad de libres pensadores que acaba de fundarse otro en la sociedad de beneficencia por la apertura de la casa de asilo de huérfanos hemos fundado la sociedad de libres pensadores para combatir al partido jesuítico que pretende levantarse ya verá si podemos luchar cuerpo a cuerpo vaya un imbécil que es el Chucho Cuevas soñar ahora con la vuelta de la superstición católica la historia de esta fundación puede verse en nuestro periódico El Libre Pensador cuya introducción escribí yo mayo 23 aún estoy enfermo a consecuencia de los banquetes y de los desórdenes el jueves 12 Pepe Rincón mandó por mí para que la acompañara a almorzar en el nuevo Tívoli fuime en compañía de Felipe Huijosa comimos y bebimos pero volvimos en la noche y entonces la bebida fue excesiva vaciábamos copas de coñac y de champán de una manera horrible nos fuimos así al teatro al entrar en el palco de Pepe Rincón el mundo entero pareció girar en mis ojos Pepe y yo salimos y fuimos al vestuario del teatro ignoro lo que hice es la primera vez que pierdo la cabeza pero me aseguran que estuve inconveniente con Concha Méndez nos fuimos a la Concordia tomé un vaso de grosella y agua de celts que me irritó el estómago lejos de aliviarme después quise ver a María estaba comiendo con un señor vaya me dirigí entonces a casa de Tomasa Moreno que me había llamado platiqué con ella un rato me habló de su mala situación encargándome que hablara con el presidente y con el ministro de hacienda lo que le prometí y no pudiendo prolongar más una conversación fría y triste salí dirigíme entonces a casa de licenciado Torres Adalid para hacer mis excusas a Leonor por mi falta de visitas partieron ya a su hacienda el domingo después fui a ver a Leonarda había salido había luna entonces fui al Zócalo allí me encontré con los amigos y algo me distraje Ortigosa me contó confidencialmente todo lo de la muerte de Sagredo y la desesperación de Maura no por amor sino porque temía un nuevo escándalo y no pudo evitarlo Sagredo la amenazaba todos los días con matarse a sus pies si no era correspondido ella dice que sólo por esa constante amenaza se prestaba a ciertas condescendencias que sin embargo nunca eran de importancia pero que enloquecían al pobre pintor iba a verlo a la fotografía todos los días y se hacía retratar en todas las actitudes posibles la acompañaba generalmente su hija Eva o su hermana Lola el pintor le convidaba champán y pasteles y ella admitía por las amenazas del suicidio además Sagredo le escribía todos los días y recibía en cambio respuestas de un género equívoco nunca le correspondió pero el caso es que mantenía con él una intimidad como la que en 1867 mantuvo conmigo estas cartas hoy paran en poder de no se sabe quién pero es probable que en el de la mujer de Sagredo Maura encargado a Ortigosa que las recoja con empeño Maura pretendió entrar en la casa de su infortunado amante y no la dejaron después acompañó su cadáver al cementerio protestante en donde estuvo llena de lágrimas oh la comedianta soñé anoche porque escribo esto el 7 que justo Sierra se suicidaba por Chucha Servín y tuvo una pesadilla horrible en cuanto a hoy me siento fastidiado y enfermo del estómago he aquí lo que han sido para mí los días 6 y 7 julio 8 días negros negros como la tinta estos que han pasado si alguna vez la desesperación ha invadido con su excitación tentadora mi espíritu ha sido hoy en el que mil sentimientos decepciones y pesares me combaten a porfía un duelo me sacaría de apuros pero con quien batirme anoche fui a despedirme de Vicente Riva Palacio que marcha a Europa dichoso él mil veces quien pudiera hacer lo mismo y abandonar esta atmósfera que ahoga y que envenena el día en que lejos en Francia en Italia o en Alemania pueda yo comprar una casita y vivir independiente y modestamente ese será el más feliz de mi vida entre tanto me consumo devorado por el tedio por el desencanto de una vida sin horizontes de una juventud que se marchita de una lucha en que se quebrantan las fuerzas amo la libertad y no la encuentro no siendo los hombres que me rodean más que déspotas o esclavos amo la ciencia y la veo desconocida y calumniada por pedantes o despreciada por imbéciles amo la moral y no veo más que católicos infames y especuladores predicando la mentira y explotando la imbecilidad de los pueblos amo la literatura y veo que la miseria la hace imposible tengo sed de amor y el corazón me hiela todo se acabó toda la tarde he estado frente a mi mesa con el papel en blanco delante y la pluma en la mano pero no he podido escribir mi cerebro está nublado voyme a dormir mi sueño mismo es un letargo doloroso cuando despierto la luz me ofende cuando me acuesto la cama me repugna julio 19 comienzo a arreglar honestamente mis papeles mis versos y mis cuentas porque creo y nadie me quita de la cabeza esta idea que no acabo el año presente me siento destruido hay algo dentro de mí que se apolilla en cuanto a la muerte me tiene sin cuidado detesto el suicidio pero no me opongo a la llegada de esa cosa de esa peripecia que se llama la muerte al contrario tengo curiosidad y aunque el conocimiento de nada me sirva me satisfará en el último instante julio 31 día de san ignacio me salgo de casa porque tengo miedo a las músicas militares es preciso dar a cada una de las que vengan a tocar lo menos una onza de oro y hay que gastar seis onzas si las tuviera querría mejor gastarlas en algo más nutritivo que las armonías además hace un año comí en unión de mis amigos y tomamos excelentes vinos y reímos hasta las once de la noche y hoy no hay vinos ni dinero ni alegría es algo triste dejar a la familia en este día es una fiesta del hogar este cumpleaños pero qué importa dentro de un año si no desaparezco de la escena tal vez estaremos alegres por hoy bohemia mi compadre Moya me regaló un magnífico retrato de margarita que es una fotografía con su marco ovalado de madera negra y un estuche muy elegante un neceser de viaje Agustín una cigarrera de carey Amada una fosforera de marfil Antonia un lindo pañuelo de batista cuya cifra abordó ella Leonarda un carnet pequeñito y lindo Felisa otro pañuelo con cifra que ella abordó Emilia un tarjetero que ella hizo muy elegante Leonardita Sayas una maceta de salón Gómez Eguiarte un tintero pobre hijado Bruno una pluma con que hoy escribo Gonzaga Ortiz un libro de Pompeya en mi casa camisa calzoncillos mascadas jabones perfumes etc etc un mundo de tarjetas desde la del presidente de la república y los ministros mis compañeros de la corte diputados artistas y mis bohemios hasta mi portero que me subió su espléndida cartulina dorada con flores y trofeos y con esto y con una botella de jerez seco y otra de tequila rasposo pasóse el famoso día sin que sintiera yo ni goces ni sin sabores nada qué diablo si ya nada me conmueve el sudario de la indiferencia me envuelve el corazón agosto 11 fastidio 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 el catolicismo está apolillado los fanáticos de aquí están inconsolables qué brutos yo no conozco nada más bestial y más repugnante que el fanatismo religioso en México pero de aquí a 50 años no existirá la indiferencia en materia religiosa lo va invadiendo todo agosto 18 fui a la Alameda en la tarde y después de recorrer varias callecitas me dirigí a la glorieta que está a la entrada de la amariscala allí encontré sentadas a las dos muchachas Arabia Lucrecia y Lupe dos tontuelas muy parlanchinas y cuya reputación equívoca las hace más maldicientes de lo que son ya de suyo estuve hablando con ellas largo rato y al comenzar a oscurecer vimos entrar y atravesar frente a nosotros a Maura Orgazón seguida de una nodriza con su chiquita Judit me separé de las muchachas y me dirigí a la glorieta principal decidido a abordar a Maura estaba estaba sola y sentada en una banqueta mirando jugar a su niña con otros chicos estuve yo parado delante de la entrada de la glorieta pensativo y vacilante era ya de noche iban a cerrar y los guardas con su farol advertían a la gente que era hora de retirarse entonces Maura fue a advertir a su criada que era preciso irse y luego se detuvo había un hombre con traje de ranchero que parecía observarla y observarme creí que era una persona interesada y esperé que se alejara como en efecto se alejó entonces resueltamente me acerqué a Maura la saludé y me contestó amablemente señora le dije bajo los auspicios de la bondad de usted vengo a darle explicaciones de mi conducta pues sé que tiene usted resentimientos conmigo e ignoro si se habrá interpretado mal algún hecho mío o se me habrá calumniado no tal me contestó sonriendo no tengo resentimiento ninguno se me dijo que usted refería a que yo hago mal de ojo y me propuse por broma perseguirlo por eso debe usted haber recibido un recado con Torruella en efecto me lo dio y me añadió que estaba usted colérica colérica no es cierto y por qué habría yo de estar colérica luego envié a usted otro recado con ortigosa porque deseaba yo sondear el ánimo de usted antes de hablar le tenía yo miedo qué tímido es usted bueno seremos amigos otra vez sin duda después hablamos de versos de novelas de mi clemencia de Guadalajara de nuestro viaje de nuestra antigua intimidad de su belleza de mi carácter versátil etcétera es una muchacha buena e inteligente le di el brazo y la conduje a su casa ya era de noche invitóme a entrar en su casa rehusé naturalmente pero le protesté una amistad leal qué iría a sucederme yo no tengo ya preocupaciones ni las he tenido nunca pero me pregunto por qué con mujeres como ella todo puede ser agosto 19 no la vi visité a leonarda salí de su casa con mi familia a las 12 de la noche y charlé hasta fastidiarme a mí mismo agosto 20 escribí hasta las 4 de la mañana mi revista mordaz qué horror cuánta desvelada agosto 21 enfermizo con dolor de cabeza pero de buen humor comí en casa de cumplido volví a mi casa fui al teatro me cansé y volví a acostarme agosto 29 enfermo de la cabeza quizá por haberme desvelado la noche del sábado y del domingo la primera escribiendo la revista maldita hasta las 2 de la mañana y la segunda en el teatro en el beneficio de la pobre Muñoz qué humor tuve pocas veces he reído tanto en el teatro en el patio estaba Sara con sus dos hermanos tan linda y amable como siempre más atrás Concha con su madre y hermana y alguien que les acompañaba y a quien no conocí arriba a leonarda con su familia yo hablé un momento con Sara y pasé los entreactos con Lucianita cómo reímos cuántas historias sabe septiembre 28 tristeza fastidio malestar anoche el aguacero nos sorprendió en la alameda a Maura Ogazón y a mí corrimos pero fue inútil nos mojamos hasta los huesos le fui a traer un carruaje en el que yo la conduje a su casa y vine a la mía a cambiarme de ropa y volví a salir estuve en casa de leonarda hasta las 10 y me acosté con un cansancio y un tedio de primera calidad hoy pienso comprar una casita en las colonias me voy a morir noviembre 3 pero sobre todo lo que me hizo estremecer fue que me dijo que había leído mi clemencia dos veces y la noche en que se la regalé se había desvelado leyéndola y con una emoción que no había experimentado antes añadió que Mercedes había llorado a la conclusión y tú también le dijo Mercedes ya podrá figurarse lo que pasó por mí era la primera vez que una mujer hermosa me confesaba que había llorado con una cosa mía oh Maura es siempre la mujer de corazón la mujer tanto tiempo soñada le prometí dedicarle María y se la dedicaré perfumaré mi pobre novelita con el aroma de ese nombre acariciado tanto tiempo en mis sueños de poeta como vuelan mis días de 1867 noviembre 3 hoy cumplo 36 años horror sí hoy a las 11 de la mañana si no me equivoco cumplí esa bonita edad a la que es agradable haber llegado sin tener tras que caerse tengo un sueño brutal he aquí todo el honor que hago a mi verdadero cumpleaños miércoles 23 me he separado de la redacción del siglo 19 y escribí mi última revista el domingo pasado hacía tiempo que las revistas de la semana me habían causado un hastío profundo y la costumbre de escribirlas de noche había perjudicado mi salud terriblemente mi enfermedad se aumentaba y una última afluxión que tuve me desesperó por otra parte la vida actual esta vida sin acontecimientos sin emociones sin novedades no era suficiente para un cronista estoy desengañado se puede escribir revistas en París en Berlín en Londres pero en México es mucho cuento vida de aldea más fastidiosa la que se lleva aquí los periódicos han dado cuenta de mi separación en los términos siguientes la opinión nacional periódico o ministerial en su número de hoy correspondiente al miércoles es decir 846 año 3 dice en un párrafo de su gacetilla el señor altamirano este distinguido o literato se ha separado del siglo 19 en cuyas columnas se publicaban las amenas revistas de la semana que todo el país conoce lo sentimos el siglo debe de estar de duelo ojalá que el señor altamirano se resuelva como ofrece a tomar de nuevo la pluma y que lo haga para escribir obras de cierta magnitud a que su talento y su ilustración se prestan admirablemente 1871 enero 5 se ha acabado el fastidioso año de 1870 y ya dormí en sus primeras horas en la casa nueva que he tomado en la calle del factor primera número 6 propiedad de José María del Río esta casa me disgusta está próxima a un café cantante y los chillidos de las mozas que cantan me aburren por la noche año nuevo vida nueva al menos así me lo propongo con toda formalidad porque siento que el vigor se me va y que es preciso darse prisa en este año mucho trabajo me propongo concluir el estudio del alemán y comenzar el griego escribir alguna obra de derecho varias novelas publicar mis versos comprar ropa blanca muebles no gastar en comilonas que me arruinan y sobre todo estudiar porque me pesa mi ignorancia como una carga voy a escribir la sección literaria del federalista periódico político redactado en jefe por Manuel Paino inserto enseguida lo que han publicado los periódicos con respecto a mi nueva aparición en la prensa literaria dice el federalista del 2 de enero en su programa la sección de variedades se compondrá de poesías anécdotas novelas y los lunes quedará el periódico a disposición del conocido escritor don Ignacio Altamirano para que publique en él sus artículos críticos y literarios que llevarán el título de bosquejos el domingo primero de enero asistí al famoso almuerzo que da la asociación de año nuevo presidida hoy por Pepe Rincón pronuncié dos brindis desvergonzados y luego dije alguna chanza que Manuel Romero Rubio tomó a lo serio y que me contestó con mucha bilis no se quedó sin respuesta le dije hasta la despedida no volveré a embriagarme es una cosa horrible ese día estaba yo triste y pobre pobre de modo que el vino me cayó mal enero 10 ya apareció mi primer artículo bosquejos en el federalista me salió fácil se deja leer como dice Díaz de León en el folletín comenzó mi librito México después de la reforma colección de artículos de costumbres que tendrán un objeto filosófico atacar las viejas ideas y hacer sentir repugnancia por la tradición todo nuevo es mi lema abril 30 pocas muy pocas veces he tenido el tedio espantoso que ahora y voy a escribir mis bosquejos horror julio 8 ayer asistí al banquete dado en honor a Tamberlake comimos mal pero estuvimos alegres yo brindé según mi costumbre en términos poco edificantes qué diablos han dado estos caballeros de aquí en ir a los banquetes a hacer brindis serios y solemnes aquello estaba convirtiéndose en una cena de Lucrecia Borgia hasta que yo introduje el desorden y la inmoralidad de lo que resultó que a un Tamberlake se bajara del pedestal en que lo había colocado la impertinente ceguedad de esas gentes y se pusiera a decir diabluras a las 7 nos salimos de Tívoli en unión de Rivera y Río y Sierra qué lástima que no hubiera estado también el nigromante julio 9 hay días en que amanece uno con ganas de llorar sin saber por qué este es uno de ellos para mí debe ser que come uno mal el día anterior voy a escribir mi federalista libros que he prestado literatura dramática y festiva a justo sierra cuentos de Hoffman a Manuel Rincón los poetas de la antigüedad a justo sierra que me los pidió para consultar cuando escribió el estudio sobre los poetas que salió en el renacimiento España pintoresca se los han cogido y no sé quién es Humboldt esallo político dos tomos Las casas dos tomos Zavala revoluciones dos tomos a Gonzalo Esteva 1877 junio 16 ayer 15 fue una fecha fatal espantosa mi pobre hermano Pedro a quien amaba más como a hijo que como hermano murió de viruelas a las 7 y 40 minutos de la mañana después de una agonía dolorosa lenta y terrible en que su médico el doctor Bandera luchó heroicamente con su enfermedad el dolor mío y de mi familia es indecible estamos desolados y postrados golpe tremendo comenzó a estar enfermo el día miércoles 30 de mayo víspera de corpus en que vino a casa ya achacoso con dolor de cabeza y calentura se sepultó el mismo día de ayer 15 en el Panteón de la Piedad en el lote de primera clase número 19 y medio en donde voy a elevarle un pequeño monumento junio 29 día de su santo horrible día muy temprano envió Vicente Riva Palacio hijo un ramillete y una corona fúnebre para su sepulcro diciéndole a Palma que no sabía dónde estaba enterrado y por eso no enviaba directamente al Panteón Margarita Palma Eduardo y Filomeno fueron a colocar esa corona y otras a su tumba en la tarde fui yo con Margarita y pasé un rato tristísimo era una necesidad espantosa de mi corazón 1889 Barcelona sábado 26 llegamos a las 8 de la noche nos aguardaban en la estación Rafael Sayas y Vallesca montamos en un carruaje y nos dirigimos a la casa que se había tomado para nosotros en la Gran Vía calle de las Cortes 347 y en donde se nos había preparado cena que envió Blasita madre de Rafael domingo 27 en la tarde recorrimos el Paseo de Gracia con Margarita y Panchita lunes 28 visité al señor Sánchez de Antuñano y arreglé con él que tomaría yo posesión del consulado el día primero de noviembre me pareció excelente persona miércoles 30 tomé casa calle de las Cortes 288 principal la casa resultó malísima no tiene sol ni buenas condiciones para ser habitada jueves 31 nada viernes primero tomé posesión del consulado avisando oficialmente a la Secretaría de Relaciones a la Legación a la Secretaría de Hacienda las comunicaciones tienen el número uno desde esta numeración deben contarse las demás que se dirijan a los mismos funcionarios sábado 2 día de muertos lo mismo que en México de paseo aquí gran ocupación en el consulado por el despacho del vapor del 5 miércoles 13 hoy cumplo 55 años pues nací el 13 de noviembre de 1834 mi mujer cumplió antier 47 estando aquí de visita el señor Movellán con Eloisa y el decano del cuerpo consular que es el consul de Suecia viernes 29 mucho frío sábado 30 sigue el frío se encienden las chimeneas ha nevado salimos a hacer ejercicio viernes 13 nada sábado 14 nada domingo 15 salimos un rato viernes 27 nada recibí periódicos de México 1890 miércoles primero de enero en toda nuestra vida habíamos pasado un día de año nuevo peor que este el 31 en la tarde me sentí tan malo de la influenza que me metí en cama Aurelio ya estaba en ella desde el 30 Margarita había estado dos días con sus enfermedades y apenas podía andar María la criada tendida también en cama la epidemia se descolgó en Barcelona de un modo furioso algunos teatros y el primero de ellos el liceo se han cerrado por enfermedad de los artistas algunos cafés también el comercio paralizado y casi todas las familias están enfermas las boticas apretadas de gente y algunas se han cerrado también por enfermedad de los dependientes hay consternación hay pánico los médicos andan afanados y no descansan y cuidado que son trescientos y tantos en Barcelona en suma esta epidemia aunque benigna todo lo trastorna y desorganiza el servicio de correos de telégrafos de ferrocarriles los periódicos están llenos de noticias alarmantes en la noche me eché a sudar vino el doctor una vez sábado 11 nada el rey grave domingo 12 sigue la gravedad del rey ha habido rogativas en las iglesias el día ha amanecido bellísimo con buen sol y excelente temperatura salimos a pasear margarita y yo y recorrimos el paseo de gracia y varias calles este episodio fue posible gracias a las amables donaciones de nuestros escuchas al convertirte en mecenas de este podcast fomentas la lectura y la divulgación de la historia de méxico visítanos en historiografiamexicana.com en chino testigo con las amables ... ...